Desde Asturias te pone a bailar DJ Checo Conchalero Un menejito, un menejito Ella quiere un menejito, un menejito Mami ponmelo ahí, 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 ahí Mami ponmelo ahí, 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 ahí Tú eres toda la abusadora, hay mucha eneladora Solo me camela cuando te va bien mejora Déjame quedar contigo cuando estés sola Para ver cómo lo mueves y porque ya me empezó Raro es si con este tema no lo bailas Original es día, mi flow es de Jamaica Pleno me contigo y empezó la magia Mientras tú lo mordas yo te miro, quito ropa Vamos a Yaku, si quiero verte como loca Meneando eso que lo tiene duro, duro como roca Óyeme muchacha, tú estás buena, sobra la palabra Vamos a hacer lo que he debido hasta que el sol salga Yo no sé lo que tiene esa muchacha Pero la veo y siento que es mi dama La imagino de noche y la miro de mañana Voy detrás de ella para dar un menejito, un menejito Ella quiere un menejito, un menejito, un menejito Ella quiere un menejito, un menejito, un menejito, un menejito Con usura, qué hermosura, ay, con usura, me dejaste tu cintura con usura, y te la tengo que volver con usura, me dejaste tu cintura con usura, qué hermosura, ay, con usura, me dejaste tu cintura con usura, y te la tengo que volver, el tema se pegó antes de sacarlo, y como le metí tan duro, barra, tienes que bailarlo, dale, mami, no te quedes sola, y no te me descuides, que yo te chorro y no le la coca cola, con una gonzálica que te suda a tope, pa' que tú notes, como que la cabeza a ti te explote, si te duelen los pies, si te fuiste, si te duelen los zapatitos, pero dame nena, ese mene me eneito, me eneito, me eneito, ella quiere, me eneito, me eneito, ella me pide, me eneito, me eneito, necesita, me eneito, me eneito, me eneito, ella quiere, me eneito, me eneito, ella me pide, me eneito, me eneito, necesita, me eneito, me eneito. Recuerdo tu elegancia, el olor de tu fragancia, y cuando fue la noche me devora con ansia, y me siento mal de que estemos a distancia, te pido, me agrego algo hasta que me tendría una trampa, Recuerdo tu aroma cuando estábamos en Roma Cuando yo te daba hasta que te dejaban como Ya tú sabes cariño, que te vaya bien Si quieres, vente conmigo, si no que te den Si yo me pego y ella se pega, entonces vamos a bailar Ella me quema, hay como fuego y yo me quiero quemar Si yo me pego y ella se pega, entonces vamos a bailar Ella me quema, hay como fuego y yo me quiero quemar DJ Checo González